¿Qué tal? Bienvenidos a un unboxing rápido más del canal Little Pieces of Plastic En esta ocasión les voy a mostrar el contenido de estas dos cajitas que me acaban de llegar de parte de nuestros amigos de Amazon De hecho pues una ya la tuve que abrir ahí mismo en la paquetería porque como ven vino bastante aplastada Y pues quise revisar que las figuras vinieran intactas, que afortunadamente sí, pero la otra sigue sellada Así que sin más preámbulo voy a tomar mi cúter, vamos a abrirlas y les voy a mostrar el contenido Y bueno pues comencemos entonces con el contenido de la cajita pequeña que solamente trae dos figuras Y la primera de ellas es nada menos y nada más que The Mighty Thor Probablemente la figura que con más ansias estaba yo esperando de esta temporada La verdad es que se ve impresionante Y pues desde ya casi que les podría decir que definitivamente es el mejor Thor versión cómic Que se ha hecho hasta la fecha dentro de esta colección Y también como se podrán imaginar pues la otra figura conmemorativa del 80 aniversario Que está basada en el arte del gran artista Alex Ross Que es Iron Man que también pronto estaremos reseñando Bueno esto fue lo que se trató la primera caja que es la más chiquita Y vamos a ver que es lo que tiene la otra Está un poquito más grandecita Y pues se trata nada menos y nada más que la serie estilo retro de Uncani X-Men En este caso pues bueno la primera figura que estoy mostrándoles es Silver Samurai Que probablemente sea la mejor de esta colección La segunda figura es el nuevo Iceman Que pues promete ser mejor que la anterior Y que incluso probablemente que todas las anteriores Ya lo veremos más adelante Y por último el buen Cyclops En su uniforme alterno blanco con azul Que a mí me gusta mucho este diseño por cierto Y pues esta variante hasta la fecha yo no la tenía en mi colección de Marvel Legends Estoy hablando obviamente de la variante que hace años sacó Toy Biz Y pues bueno la que me queda pendiente de este set es Storm Que ya la preordené pero desafortunadamente no me la han surtido Creo que muchos coleccionistas estamos en el mismo caso Esperemos que Amazon no nos salga con su domingo 7 como acostumbra Y nos cancele el resto de las piezas Pero pues bueno por mientras estas son las que más me interesaron El resto del Wave pues no estoy interesado en adquirirlo ahorita Porque pues bueno no se ensambla ninguna BAF con ellas Y la verdad pues no son variantes en las que esté yo interesado Y bueno pues como en ocasiones anteriores Me despido de ustedes con esta hermosa postal No sin antes rogarles que me ayuden a decidir Cuál será el orden en el que voy a ir reseñando estas piezas Muy probablemente intercale yo las revisiones de las figuras del 80 aniversario Con las de la serie de Molten Man que tengo pendientes Y también como siempre recordarles que si el video fue de su agrado Le den un pulgar arriba Si no se han suscrito al canal lo hagan Activando además la campana de notificaciones Y por supuesto que nos sigan en nuestras redes sociales De Facebook, Instagram y también en Twitter Por mi parte es todo Que estén muy bien y hasta ahora ¡Gracias!